Estefan es una de las artistas musicales con mayores ventas, ya que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. De vestido blanco entallado y acompañada de su marido Estefan, pues sin él no hubiera sido posible recibir esta medalla, la cantante de origen cubano, nieta de emigrantes españoles, de Asturias, subrayó que su abuelo Leonardo, fue una de las personas más importantes de mi vida. España está en mi corazón, pero además quería recibir esta medalla con Emilio porque sin él tampoco la hubiera ganado. Es un hombre motivador que cuando nos conocimos yo fui su primera y única, buen negocio hizo conmigo, pero hemos hecho todo esto juntos, agregó. Pero, agradeció también a Luis Merino, que si yo fuera por él, España quizás no hubiera escuchado el disco de Mi Tierra, ya que cuando lo escuchó, le gustó y pensó que en España iba a tener mucha aceptación. Siendo luego el país donde ese disco rompió récord, apuntó que, en España me conocían ya con discos como, Conga, y temas en inglés, pero, Mi Tierra, me abrió otro camino en este país, era importante para mí estar cantando aquí en mi primer idioma que es el español.